¿Qué es la huelga de los trabajadores? Y ahora, bueno, entendemos, están negociando también mejoras y la conversación ha sido directamente entre el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y el presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía, por supuesto, Fernando Zavala. Nos acompaña hoy el doctor Duberlí Rodríguez para conversar de esta y otras materias, porque ha sido usted aludido, doctor Rodríguez, por el abogado de Alejandro Toledo, pero ya vamos a ir para allá. O sea, cuénteme, ¿cuál es la situación presupuestal y por qué es necesario incrementar las remuneraciones? Son 26 mil trabajadores del Poder Judicial. ¿Son bastante bajas estas? Bueno, como se ha señalado ya con anterioridad, las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial son las menores de todo el sistema de justicia. Y después de cinco años, desde el año 2012, por primera vez, se retoma el tema de incrementar realmente la remuneración de los trabajadores, ya no con los bonos clásicos transitorios, sino que vaya por lo menos parte de eso a la remuneración básica. Entonces, ahora se está autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a estudiar una nueva escala remunerativa, pero miren lo que dice la norma, que sea compatible con los ingresos de los otros trabajadores del sistema de justicia. Entonces, eso es una bandera que los trabajadores habían estado levantando y yo creo que por primera vez la recoge el gobierno. Entonces, aparte de esta escala remunerativa que se va a estudiar entre el MEF y el Poder Judicial, se está también otorgando un bono excepcional con un monto que va a ser determinado por decreto supremo, por el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente a propuesta del Poder Judicial y tratando de ponernos de acuerdo. Eso en términos de los trabajadores. ¿El bono es de cuánto? El bono que se está, sería de 1.500. O sea, hasta el momento la oferta es de parte del gobierno central es 3.000 soles repartido en dos partes. 1.500 irían para la escala remunerativa, o sea, un ingreso ya al básico y 1.500 como bono excepcional. Estamos hablando de un bono de 3.000 soles al año para todos los trabajadores. Así es, para todos los trabajadores. Entonces, ese tema de las cifras todavía espero que no sean las definitivas y vamos a tratar de seguirnos reuniendo con el Ministro de Economía a ver si encontramos una solución que sea realmente equitativa para las expectativas de los trabajadores. ¿Cuánto gana en promedio la mayoría de trabajadores del Poder Judicial? Ahora que hablamos pues del piso salarial de los profesores, por ejemplo, que sean 2.000 soles. ¿El promedio de los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, la mayoría de trabajadores ganan 1.300 porque incluso estuvieron ganando 850, pero los hemos nivelado a 1.300. Pero el promedio pues no pasa de los 2.000 soles. Bien. ¿Y cuáles entonces usted me decía, por ejemplo, cuando hablamos siempre de la preocupación que tiene que ver con corrupción, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿cuánto ganan quienes están en puestos sensibles, por ejemplo? Muchas veces hablamos de intermediarios que pueden ser vulnerables a este tipo de situaciones. Claro, por ejemplo, un secretario de confianza, por decirlo de un juez de la Corte Suprema, un secretario de confianza está ganando algo de 3.500 soles, que es muy diferente a lo que gana un secretario de confianza de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que pasa de los 10.000 soles. Entonces la diferencia es avisada. ¿Pero cuántos supremos son? Somos 20 supremos, pero titulares, pero más los provisionales estamos mordiendo los 50 jueces supremos. ¿Hay riesgo de huelga? Bueno, espero que esta vez evitemos la huelga. Se está anunciando otro paro de 48 horas, me parece, por los sindicatos. Yo terminando esta entrevista voy a reunirme con los sindicatos del Poder Judicial y les voy a hacer la propuesta, que estando en un terreno de negociación con el Ministerio de Economía y si nos están abriendo estas puertas, yo creo que no sería una buena señal de parte de los trabajadores persistir, digamos, en paralizaciones, por supuesto que eso más bien permitiría de repente no abrir más puertas, sino a veces cerrar. No siempre las paralizaciones abren puertas. Esperemos entonces que esto siga por buen puerto. Ahora, yo le quería comentar un par de temas de la coyuntura diaria en realidad, porque el abogado Heriberto Benítez ha calificado mediante carta una grosera intromisión, su intervención, el pedido de acumular los procesos de Alejandro Toledo por el lado de Coteva y por el lado Odebrecht, que sonaba muy lógico en su momento, incluso Joseph Maiman, antes de acogerse a la colaboración eficaz, lo había pedido en el mismo sentido. ¿Por qué resultaría una intromisión grosera? ¿Usted estaría queriendo en todo caso ahí perjudicar a Toledo? ¿Cuál es el...? Para nada. A ver. La intromisión grosera sería si yo interfiriera en la labor de los jueces para sus decisiones, digamos, ya respecto a la culpabilidad o inocencia del señor Toledo. Eso está muy lejano todavía, porque tiene que ver agotarse la fase de la investigación, pasarse lo que se llama la etapa intermedia de control de la acusación, si es que hay acusación, y luego viene el juicio oral. Y cuando el juicio oral se realice, los jueces establecerán su inocencia o su culpabilidad. O sea, por el momento no existe ninguna posibilidad de una interferencia de mi parte en el tema de la responsabilidad del señor Toledo. ¿Por qué tiene lógica judicial esa acumulación? Ahora, yo tengo el legítimo derecho, como presidente del Poder Judicial, de reclamar a las partes que respeten lo que se llama los deberes de conducta procesal. Los jueces, por ejemplo, debemos ser imparciales. Es un deber de los jueces ser imparciales frente a las partes. Pero las partes también tienen un deber, que se llama el deber de lealtad procesal. ¿Qué significa? De contribuir con la justicia para que los procesos no demoren indefinidamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficio le hacemos a la justicia si tenemos dos procesos por el mismo hecho? Entonces, porque además eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta horas, hombre, de los jueces, el señor Abel Concha, por un lado, y luego el juez Concesión Carguancho, que es el que está resolviendo las medidas cautelares de la investigación Odebrecht. Entonces, estamos duplicando el trabajo. Entonces, en vez de que yo tenga un solo juez para que pueda atender el caso del señor Toledo, tengo dos jueces. Y eso implica no solamente dos jueces, es personal, horas de trabajo, etc. Entonces, yo tengo el legítimo derecho de decir que estos casos debían unificarse. Pero, obviamente, yo no soy parte en el proceso y no lo puedo pedir formalmente. Eso le corresponde, por ejemplo, a la parte imputada, como fue el señor Maiman, que en su momento pidió, pero fue denegada su petición. Y, por otro lado, la pregunta es, por ejemplo, la colaboración eficaz que es lo que se está anunciando, que se está trabajando entre el Ministerio Público y el señor Maiman, ¿en cuál de los procesos se va a dar? ¿Es el caso de Ecoteba, que es el que la investigación ya tiene que pasar? Que se supone que es el que está más avanzado. O es en el caso Odebrecht. Entonces, eso también genera, por ejemplo, ese tipo, digamos, de problemas. En realidad es evidente, y bueno, la defensa hará su trabajo, pero es evidente que la hipótesis está en que las propiedades de Ecoteba están amarradas directamente a lo que sería el origen de esta presunta coima. Ahora, también aclaro una cosa. El señor Heriberto Benito, que es un abogado que obviamente tiene que, digamos, hacer el trabajo que le convenga a su patrocinado, pero toda su actividad está absolutamente respetada. Todo el Perú es testigo que cada decisión que se toma respecto a cualquier imputado, ya sea el señor Toledo, el señor Málaga y quien fuera, se hace de manera abierta y transparente. Se convocan audiencias públicas. Las partes, los abogados, la señora Heriberto Benito, ha ido a todas las audiencias a exponer su punto de vista y luego las decisiones las toman los jueces después de escuchar a la parte. Además, está garantizada lo que se llama la instancia plural. ¿Qué significa esto? Que la parte que considera que está perjudicada con una decisión de un juez puede recurrir a un superior en grado. Y el señor Heriberto Benito ha planteado recursos de apelación, como todo el mundo sabe, y además no solamente recursos de apelación en el mismo proceso, sino que han planteado habeas corpus aparte. Vale decir, las puertas del Poder Judicial jamás se le han cerrado al señor Heriberto Benito y por tanto su derecho, digamos, a la tutela jurisdiccional efectiva la tiene perfectamente garantizada. Para cerrar esta parte, se dieron o se presentaron, se transmitieron diferencias entre el Poder Judicial y la Fiscalía con respecto al caso de Toledo, precisamente. Usted se reunió con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿En qué ha quedado esta situación? ¿Cómo hacer finalmente para que Toledo responda a la justicia en el plazo más breve posible? Mire, un caso penal diríamos que tiene por el lado de la justicia a dos actores. El Ministerio Público, que es el que investiga, que es el que acusa, y el Poder Judicial es el que decide y finalmente el que juzga. Entonces, si por ejemplo se van a armar dos cuadernos, ya se armó uno en el caso de Odorix y se remitieron las autoridades norteamericanas, se está terminando de armar el otro en el caso de Coteva, entonces no tiene ningún sentido que el fiscal y los jueces se estén acusando recíprocamente porque eso más bien dilata el proceso. Entonces, lo que yo he conversado con el doctor Pablo Sánchez es que no es conveniente para el sistema de justicia en que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial estén en una política de enfrentamiento. Lo que tiene que haber más bien es una coordinación para que los expedientes, por ejemplo, se tienen que formar, se formen de la manera más pronta a fin de que el trámite no se demore. En eso han quedado. En eso hemos quedado. Bien, ahora, ¿qué opinión le merece la reacción de algunos parlamentarios frente a este inminente fallo del Tribunal Constitucional con respecto a la ley antitransfugal? Lo que se ha conocido hasta ahora es que se declararía la inconstitucionalidad de varios puntos, de varios apartes. Se está cuestionando ahora si el fallo se filtra, en fin. Bueno, yo como periodista, ¿cómo voy a cuestionar las filtraciones en ese sentido de interés para la opinión pública? Pero esa es otra discusión. ¿Qué le toca hacer al Congreso en un caso como este? Bueno, en un Estado de Derecho, donde hay división de poderes, Poder Legislativo legisla y fiscaliza también eventualmente, Poder Ejecutivo gobierna y Poder Judicial administra justicia. Pero dentro del sistema de justicia también tenemos la justicia constitucional. Entonces, la regla es que todas las decisiones del sistema de justicia se tienen que cumplir, se tienen que acatar por todos los ciudadanos, aunque estuvieran en desacuerdo. Y más un poder del Estado, ¿no? Así es. Entonces sería un mal ejemplo que nosotros estemos planteando que se, por ejemplo, desacaten las resoluciones del Poder Judicial o al mismo tiempo que se desacaten las decisiones del Tribunal Constitucional. En un Estado de Derecho, las decisiones se tienen que respetar. Para terminar, doctor Rodríguez, usted ha presentado un proyecto de ley para controlar precisamente el abuso de los habeas corpus, lo que se considera el abuso de los habeas corpus. Ahora que vemos a los expresidentes presentando constantemente y que el habeas corpus salta como herramienta, ¿cuál es, según su percepción, las ocasiones en las cuales se debería utilizar el habeas corpus? Y sobre todo, ¿cuándo no? ¿Dónde se está viendo el abuso? Bueno, en primer lugar, yo pienso que la ciudadanía debe saber que todos tenemos el derecho a acceder a un proceso y además a obtener una sentencia de fondo o una decisión de fondo. Es decir, que un juez tiene que resolver el conflicto, porque si no, ¿para qué tenemos a los jueces? Pues entonces buscamos mejor a un brujo, ¿no? Entonces, los jueces son los que al final dan su palabra y esa es una decisión que se tiene que respetar. Eso forma parte de lo que se llama la seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es cuando ya una decisión es firme, es decir, ya pasó por todas las etapas del Poder Judicial y ya los jueces dijeron su palabra. Pero resulta que ahora hay procesos que están en primera instancia con una sentencia, hay apelación, se resuelve la apelación y de repente hay incluso un control de legalidad a través del recurso de casación. Es decir, la Corte Suprema ya da la palabra final, con lo cual el caso debe estar absolutamente ya cerrado. Pero resulta que se ha puesto de moda que se plantean demandas de avias corpus y de amparo para traer abajo esas resoluciones judiciales. Confirmadas en más distancia. Que ya están oleadas y sacramentadas. Entonces, afectando la seguridad jurídica en lugares muy lejanos, plantean las demandas de amparo o de avias corpus. ¿Y el Poder Judicial está obligado a darle trámite? ¿No puede rechazarlo? Sí, porque ahora el Código Procesal Constitucional establece que en cualquier lugar del Perú se pueden plantear demandas de avias corpus y de amparo. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Poder Judicial a través de un proyecto de ley que hemos presentado? Es que la jurisdicción competente, los jueces competentes para conocer un avias corpus o un amparo tienen que ser los jueces del mismo distrito judicial donde se ha emitido la resolución que se pretende cuestionar. Y, en segundo lugar, hemos establecido que las demandas ya no deberán presentarse en cualquier juzgado de la República, sino ante una sala, si es amparo, una sala civil o constitucional. Si es avias corpus, ante una sala penal, pero una sala superior. Es decir, empieza en un colegiado, en un tribunal. Entonces, ese tribunal emitirá la resolución que corresponde. Entonces, de esta manera, queremos poner freno al uso, que he dicho, al uso desmedido de las acciones de garantía constitucional. Y la pelota está en la cancha del Congreso. Así es. Bien, esperamos, pues, entonces, que haya una reacción lo más rápida posible. Agradecemos al doctor Durlí Rodríguez, como siempre, acompañarnos y explicar y aclararnos la perspectiva. Esperamos que no tengamos, pues, que lamentar ahora, en los próximos semanas, pues, una huelga, además del Poder Judicial. Va el doctor Rodríguez a comunicarse hoy con los sindicatos y esperemos, pues, que salga humo blanco de este encuentro. Gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos. Y seguimos con información en vivo, Jennifer Cerecida.